Y si se escucha de esta forma Para la muerte cuando llegaron las balas No era advertencia ni coincidencia Era la muerte en mi cara Tiempo perdida y blanco a la mira Asesinato me tenía enrodeado en mi mente Mi familia, el minuto repase mi vida Puse fuerza en mi cabeza Sube y tiro a mi cuarenta Les di pelea Era esperado que me arrimaran un golpe Cuando hay errores, hay correciones Y le fallan los señores Y si se negocio con los contarios Un chapulín nunca le vas a usar Consecuencias que atormentan Hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera Y si el momento cambiara la escena Que me coma la tierra Con la puerta paraba las balas El impacto de una alta descarga No hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad perforaba mi cuerpo Con mis manos tapaba mis besos Y la sangre corría entre mi cuerpo Y a lo rojo, a lo blanco, a lo vestir Era la despedida No tenía salida Todo era blanco Agonizado y pillando Solo minutos Se aproximaba De mi el eterno descanso Muerte en el cielo Luces sirenas Los atresores tomaron Pero en segundos Tocaba mi vida Y el espacio quedó en mi familia Solo balas de un hombre tirado Y en su cara un llanto empapado Era el afectado Flores en llanto Y cantidad de rosario Buenos amigos Hijos queridos Y al estallé en el camino Cuerpo manchado Entra quesado Caja de plata Y un hombre encamado Quisiera escapar de mi cuerpo Renacer Tener vida de nuevo Cuando el olor Alcanza mi alma Solo queda Solo queda perder La esperanza Dentro de mi caja Pero a mi cita Carnaval Y a la de mi casa Y a la de mi casa También se mira Y a la de mi boca Hasta la de mi casa Todo queda Gracias por ver el video.